¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miriparaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de GTA San Andreas Después de mucho tiempo sin jugar a este juego, que no sé por qué he dejado de jugar a este juego, si es mi juego favorito Pero bueno, no pasa nada, he estado unos días sin grabar vídeos, por eso no habéis tenido ni lunes ni martes vídeo Porque no he grabado nada, no tenía muchas ganas de yo de grabar, así que bueno Pero ya volvemos a las andadas y me veis con la voz un pelín extraña, es porque estoy resfriado, así que... Es lo que, vale, lo primero es matar a este tío, porque nos da dinerico, nos dan 2000 dólares por cada drogadict, bueno, traficante más bien, que matemos Así que bueno, vamos a entrar a la S y vamos a ver qué se cuece, Grow for Life I was just telling these cats what's important, we gotta let everybody know, Grove is back on the map Hold up, don't you think we oughta take it easy? What? You know I got other things in mind, commitments I made Can y'all step outside for a minute, I need to talk to him If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good, leaving jobs half finished That's cold, sweet Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion Look, look, the world's bigger than this hood This is where our lives begin and where it's probably gonna end And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga Now that ain't fair Oh, somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood And you act like you don't give a fuck That ain't fair Okay Have it your way Come on CJ tienes razón, eh So you got a plan? Yeah, I got a plan We're gonna roll on the bars hood and take it back for the grow Okay, let's get those motherfuckers Menudo plan, ir a un barrio valla y reventarlos Pues bien Pues nada La verdad es que CJ tiene la gran parte de la razón O sea, el mundo es más grande que un barrio O que una banda directamente O sea, es más grande tío Pero bueno, sweet Está emperrado en que solo existe el barrio Vale, vamos a matar a estos Vale, vamos a este Y faltaría alguno más Vale, vamos a matar a estos Hombre, si salgo mejor, ¿no? Vale, ha muerto dos No empieza una batalla de barrios Bueno, ya seguramente empiece Cuando vea más vallas Vale Para que tener cuidado Vale, bien Vamos a ver si hay vallas Que estoy viendo que no hay ninguno Mira, aquí hay uno Mira, aquí hay vallas No, que me arrestan Que me arrestan Y se va todo a la mierda Vale, vamos a ver Vale, sweet lo ha matado Vale, vamos a matar a este ¿Pero qué pasa tío? ¿No hay guerras de bandas o qué? Ahora, madre mía tío He tenido que matar a todo el barrio entero De base Vale, podría matarlo Pero no, mejor no Vamos a dejarlo vivir Vale, se acerca por aquí Vamos a irnos Uff, iba a utilizar esta Pero bueno Esta tiene mucha vida Has dejado atrás A sweet Pero si sweet está aquí Vale, has dejado atrás a sweet Matamos a este Uy, 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 uy Vale, 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 vale Ya está Y uno en el callejón, ¿no? No, está aquí Uff, me da un coraje esto Mucho coraje Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale Vamos a ir Poco a poco Un momento Vale, ahí está Bien Primera oleada acabada Vale Aquí hay otro Está sweet ahí Vamos a matar a estos Si tuviese escopeta Vale, están aquí ya Vamos a matarlos Ahí estamos Perfecto Me hubiese gustado destruir el coche Pero bueno, no pasa nada Sweet tiene que estar Ahí está Lo malo de esto es que Sweet es tonto Y se mete ahí Fijaros A ver si viene ¿Veis? Se aleja demasiado Como que no me gusta Ha sobrevivido A la segunda oleada Perfecto La verdad es que es muy fácil O sea, me lo estoy reventando a todos Pero bueno Vamos a ver Ahora aparecen por aquí Vamos a matarlos a distancia Bastante larga Ahí estamos Perfecto A ver si podemos matar a este Vale, ahí estamos Perfecto Vale, se van acercando Así que vamos a tener que Ir A coger esto Vale, parece ser que no van a por sweet Van a por mi Eso es una ventaja Vale, queda uno Y a tomar por saco Este barrio es tuyo Respeto mejorado Ahora puedes hacer un grupo De seis hombres Conquista otro barrio De Idlewood Vale, pues Conquistaremos este Vamos a ver ¿Por qué este? Bien, este porque así No tenemos que luego Capturar esto Porque este es difícil de capturar Vale Luego en un futuro A ver si viene sweet De los cojones A ver si viene Uy, el coche de la poli Tener mucho cuidado Vamos a ver si puedo matarlos Desde aquí A ver si puedo matarlos Desde aquí Mierda Dos estrellas Han dejado sweet atrás A ver si puedo matarlo Vale, he provocado Una guerra de bandas Perfecto, ahora puedo matar a estos Y no pasa nada No me ponen más estrellas Sweet ¿Qué cojones haces tío? O sea, ¿qué coño te pasa a ti? ¿Qué haces tío? O sea What the fuck? Creo que se ha quedado pillado Pero no me hagáis mucho caso Mi nombre es TJ Bueno, Carl Johnson Todo eso Vale, a sweet le ha pasado algo Como que se ha quedado pillado Y temo de que se... La... La misión... Ahora Que susto Vale, vamos a destruir eso Ahí estamos Madre mía Fijaros que fallo del juego Madre mía, vale Ahora hay que tener cuidado Porque son muchos Vienen todos por el mismo lado Así que vamos a tener que matarlos de esta manera Vale, perfecto Madre mía Los estoy haciendo bastante pupa Como leches pudo Bueno, pues nada Vamos a reventar esto Y así pues se destruirá Ahí estamos Y quedaría Uno Y ya Solo quedaría Una oleada más Bien, vamos a coger el blindaje Sweet tío, me cago en todo Menos mal que no se ha quedado pillado Bien, 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 bien Vamos a matar a estos Vamos a matar a todos estos Que lo verdad Es que por la espalda O sea Hacen bastante daño Ahí está, perfecto Vale, ahora nos piramos Y cogemos la munición He dejado a Sweet atrás No pasa nada Con toda la peña Vale, cogemos ahora esto Nos movemos Para que no nos hagan daño Aún si nos hacen Aún si nos hacen Vale, ya está Regresemos a Grove Street Vale, pues nos piramos ¿Dónde está Sweet? No tengo ni idea Así que Vale, está ahí Perfecto Va a reanimar a los vallas Quería que Sweet iba a morir tío Quería que iba a morir Vale, vamos a ver si se sube Vale, vamos a salir Lo antes posible de aquí Vamos a coger este coche Y a ver si podemos ya salir Con Sweet tío O sea, estoy flipando Entras Menos mal que has entrado Joder Tres horas Esto es lo malo Que tiene estos fallos Que hay como bugs Y falla Y ya está Tiene bugs Y ya está ¿Qué se le va a hacer? Vale, vamos rápido Coches cuadrados Vamos Y... Ahí está Sí, diez mil pavos ¿Veis? Diez mil dólares ¿Por qué no lo sé? Porque no lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos ahora Hasta CJ O sea, estará en... Fijaros como se ha quedado el coche Muchos fallos del juego Estamos viendo hoy, eh Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver si aquí hay algún coche Sí, pero supongo que se lo tendría guardado para algo ¿O sería de... De la misión de César... De César... Va... 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 Vaipando o algo de eso César Vaipando Que es... Yo le decía siempre César flipando Voy a estornudar un momento Voy a... Silenciar el... El micrófono Vale, ya he estornudado He estornudado tres veces Pero bueno Vale, vamos hasta CJ y con un colega aquí, ahí, fíjate que tiene ahí el brazo mini detalle, pero bueno, está chulo ese mini detalle, ¿no? del brazo ahí aunque supongo que se se intentará, o sea, saldrá del coche ¿no? cuando lleve mucho tiempo o eso creo una maldita estrella, no sé cómo ir hasta allí, la verdad, no sé si es por aquí toma, han atropellado al policía ve a seguir al otro, ¿no? que te ha atropellado pasas porque así es el juego mira, tío, me está tocando la moral esto, de verdad vale, vamos a ver si ya podemos conducir bien y ya me han quitado las estrellas, perfecto tenemos, uy, 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 uy ¿cuánto dinero tenemos? 354.273 bueno, pues nada, salimos del coche porque estaba a punto estamos viendo muchas fallas del juego, sí ahora mismo no me hubiese atropellado pero no me he subido encima no sé por qué está pasando esto a lo mejor es porque el juego se ha iniciado mal o alguna cosa extraña pero me está entrando bastante miedo pero bueno llevamos ya 11 minutitos no sé qué le pasa al action que, o sea yo creía que iba a tener que borrarlo y grabar con otro programa porque siempre que me pasa esto como que el juego se ralentiza muchísimo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez con el action que se os ha... cuando iniciáis un juego se os sale como en rojo lo que viene siendo el loop que te sale ahí cuántos FPS el botoncito el tiempo cuánto llevas grabado te suele salir y vamos a ir por aquí atrás y en esta ocasión me ha salido así ¿no? entonces y está habiendo fallos del juego en el mismo juego y espero que no le ocurra nada vamos al ordenador no creo que le pase nada pero a la grabación o incluso al ordenador puede que le pase algo no lo sé esperemos que no ocurra absolutamente nada y sea una gran paranoia mía que ojalá ojalá porque vamos mi ordenador está sufriendo muchísimo porque en mi casa hay muchísimos cortes de luz y se... y obviamente como lo tengo encendido pues se apaga se apaga de golpe y eso es muy muy pero que muy malo para un ordenador eso no o sea es se puede extropear directamente tuve que formatearlo y todo porque es que o sea cada vez que se cortaba la luz o se apagaba directamente no se encendía bien el Windows así que bueno vamos a dar a la siguiente misión y a ver que se cuece ¿no? como siempre decimos Riot ¿qué cojones? no se apagaban no se apagaban me costó mi farm ¡Cualquier cosa es la blocka! ¡Dos años! ¡Cocen 5 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 años! ¡Esta chica de Pulaski probablemente se va a volar a morir! ¡Cocen 5 años! ¡Cocen 5 años! ¡Cocen 5 años! ¡Cocen 5 años! ¡Esta decisión sorpresa es completamente imprecedente! ¡No hay justicia! ¡Es solo... ¡Yo he arrestado a veces por un comportamiento natural! ¡Los Santos se muestra hoy! ¡Eso es verdad! ¡No sé de eso, hueso! ¡Cocen 5 años! ¡La ciudad está en el lugar! ¡La gente se da mal por esto! ¡La gente no sabe que quieren! ¡Tenemos todos! ¿Ves? ¡Tienes lo mismo, amigo! ¡Los sistemas de poder corrupción a todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos vamos a asegurar la pared! ¡No estamos sin embargo para que algún idioma pueda se la destruir! ¡Están pegando disparos! ¡O sea, les suda la polla los disparos! ¡Ellos están pendientes de lo del barrio! ¡Pues sí! ¡Aunque CJ no ha dicho que ha matado a Polasque ni nada! ¡Que lo matamos! ¡Y a Jiménez Hernández! ¡Pues lo mató Polasque! ¡Como podéis ver de un tiro! ¡Tío, no sé conducir! Están diciendo que se van a cargar a... A Polasque... No, a Polasque... Tempeni, a Tempeni, a Tempeni... ¿Qué? ¡Oh, Maka! ¡Tiene un pequeño problema que no puede controlar! ¿Qué tipo de problema? ¡No puede parar, ya sabes, de darse un poco! ¿Qué? ¿Tienes que le gusta controlar el profesor Hans Jerkoff? ¡Sí! ¡Spanca al monstruo! ¡Sí! ¡Llega la pómula! ¡Dala! ¡Burrta la porma! ¡Tieno, hombre! Chidar al manubrio... Hacer vomitar a la mascota... O como el coño haya dicho... Vale, esto es el principio del juego, ¿se acordáis? Pues yo no, obviamente sí me acuerdo Lo he hecho hace... Hace muy poquito, la verdad ¿Por qué? Me puse a empezar una partida nueva ¿Por qué? Porque así soy de retrasado Sí, y esto lo he hecho también porque soy así de retrasado Pero bueno, vamos a utilizar un pequeño atajo Que bueno, por aquí... Se hace un pequeñín atajito Y vamos... Madre mía, lo he atropellado al policía Por cierto, los disturbios... Yo solía hacer los disturbios... No sabía... Que los disturbios... Eh... Se... Se podían hacer Mira... Bueno, pues lo... Tío, el puto policía me ha tenido que romper la puta rueda, tío ¿En serio? Es que yo flipo, de verdad, ya Espero que no haya... No... Debe... Debe explotar, perdón Debe explotar el coche Porque es que si no lo llevo clarísimo Me están disparando Pues yo no veo nada ardiendo Bueno... Lo que estaba diciendo... Es que... Eh... Yo solía hacer el truco de disturbios... Eh... Tío, me están disparando hasta mis colegas Bueno, pues... Eh... No sabía que... Que los disturbios... Se hacían... Eh... Eh... Al final del juego... Casi... Así que estaba... Si, voy a tener cuidado... ¿Me darás dinerico? No, me estoy superada... Bueno... Voy a hacer una pequeña transición... Y volvemos en un periquete... Vale... Ya estoy... Eh... Me he tenido que sonar los mocos... Porque cuando una persona está resfriada... Pues le ocurre eso... Vale... Vamos a entrar aquí... Y creo que la misión... Sé cuál es... Vale... Los desesperados... Vale... Si, es la misión que yo decía... Vale... Me he... Te... Bueno... Te ayudaste a todos, hombre... La hora de ayudar a mí y mis amigos... Mi colegio está también... Nosotros tenemos... En el marco de grado... En el lockdown... Bien... ¿Qué necesitas? Ahora... Me traeré... Y... Los... Me ayudaste a leer... No... Pero... Me he... Me... Y... Yo... Me... Bueno... Los barrios están de muertes Como me disparan, eh Vale, que hija de puta O sea, bueno, no pasa nada, venga Recutan parte de miembros de la banda Family's Goverstrick ¡Calla puta! Vale, vamos a ver Vale, yo creo que Con esos ya tendremos, ¿no? Vale, vamos a ver Vale, como veis El gordito se ha quedado atrás, así que No pasa nada Me hubiese gustado reclutar Vale, ya me callo Yo tengo una pregunta para ti Oye ¿Dónde coño hay que ir? ¿Qué cojones pasa, tío? No entiendo Unity Station Eh... ¿Qué? No sé qué pasa Voy a hacer una pequeña transición Y volvemos en un segundo Vale, creo que ya está solucionado He vuelto al barrio He cogido He cogido otras personas De Grove Street Y bueno He reclutado a un hombre más Y creo que ha sido Porque como el otro Ha salido Mientras estaba conduciendo Se ha salido del coche Porque así es Esto de subnormal Y se me ha quitado Eh... El pelotico Para ir a Unity Stadium Normal O sea, tengo que reclutar A dos Y si veis O sea ¿Por qué cojones te tiras, tío? Es que Estoy flipando Es que yo flipo, tío O sea Flipo, de verdad Pero bueno Vamos a ir cagando leches Antes de que pase nada Vale, ahí estamos Recluta un pa... Es que Le reviento, tío Vale Creo que ya Sí podemos Hacer la puta misión, tío O sea, estoy flipando O sea Es increíble Un whatsapp Y no me has hablado Mis hombres Ok, check it out We have to work our way To this neighborhood To get to my house We stick together Los vagos, pendejos No stand a chance Watch each other's backs, amigos Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Vale Eh... Esta misión Es mi favorita Y porque es la hostia O sea, tiene Es... Es la puta hostia O sea Esta misión Es mi favorita Incluso Voy a hacer Un guardado diferente Para tener Esta partida Eh... Aunque, bueno No pasa nada Podría haber guardado Antes Podría haber guardado Pero bueno Vale Estoy yo aquí Y la gente Pues no hace nada Vale Vamos a ver Si puedo Matar a todos estos Vale Ahí en la cabeza Importante Que sea En la cabeza Vale Vamos a ver Si puedo Matar a este No No le ha dado Va con todo Vale Hay que tener Mucho cuidado Porque es que ya Fíjate la vida Que tengo Y no nos dan vida Así que hay que tener Mucho cuidado Esta misión Es difícil Eh... Vienes Vale Ya está Y bueno Vale Importante Esta misión Me encanta Tío Es mi favorita De todo el juego Porque sea Fijaros Vamos a ir Callejón por callejón Consiguiendo Matando ahí A un montón Matamos a muchísima gente Y yendo Zona por zona Es la hostia O sea ¿Cómo coño Me he quemado Si estaba 10 metros De la De fuego Tío Si es que Madre mía Tío Vale Vamos Vale Aquí hay uno Vale Vamos Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Perfecto Matamos a este También Bien Dirígete al callejón Porque este Se va Se pira El otro Se pira Vale Vamos Hasta esta Zona Y Vamos a ver Dirígete Al callejón Pues vas a recuperar tu casa Porque me sale a mí De los huevos Vale Vale Ese ha hecho la interacción Pero luego morirá ¿Veis? Ahí estamos Vale Uno menos Porque han salido De aquí Vale Ya está Ahora matamos a este Perfecto Pues se matan Ya ves tú Madre mía Guasa Me está petando ahora Vamos 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 Mientras de nosotros Pues vamos a reventarles La boca Ahí estamos Estos en verdad No están haciendo miedo Quemadlos Vale Uno menos Ahora este muerto Y ahora estos Pues también muertos ¿Veis? O sea Es la hostia esta misión Tiene Tiene partes Tiene barrios Y esto es una pena Que sea de barrios De aztecas Ahora estamos Con pinchados Con los Con los aztecas Bueno Bueno porque Es El Cesar Joder Que no me sale Cesar Es de Los aztecas Le voy a robar la moto A este poli Aunque no debería Pero se la voy a robar Y me voy a ir cagando Leches Leches Para Casita Voy a guardar Aunque Debería de hacer Debería de guardar En otra parte Porque esta misión Es mi favorita Y me encanta O sea Yo cuando la hice Por primera vez Es que me enamoré De esa misión Y dije Ya está Esta es mi misión Favorita ¿Por qué no Desaparecen Mis hombres? Que raro Sale ¿Veis? Ahí sale En verde Cuando Se supone Que cuando te alejas Desaparecen Están atacando Nuestro barrio Bueno Vamos a ir a por ellos Vamos a reventarlos Hacen que Bueno Vamos a ir a reventarlos Esto es lo malo Que tenemos que ir ahí A los barrios Porque nos lo Capturan Si no nos capturan Me matan Me matan Me matan Me matan Vamos a ver si no Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale El barrio Es nuestro Perfecto Sigue siendo nuestro Vamos a coger La vida Porque teníamos Muy muy poca ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú Pegándole a una mujer? Gilipollas No quiero que me pegue Con el bate Porque es que Si me pega Con el bate ¿Sabes lo que pasa? Pues que me tumba Y me arrestan Vale Vamos a guardar ¿Qué coño te pasa a ti? A tomar por saco Sí, sí A ti Vamos a guardar Que ya ves tú Cuánto llevo yo Sin guardar Una partida aquí A ver Desde el 3 de diciembre Y estamos A 20 Bueno, ahora mismo Un momento Voy a poner Que voy a estornudar Coño He puesto el micro En silencio Y vamos a seguir Con Con el juego A ver Que se juece ¿Nos llaman? Espero que no se haga tal Bien Bien, ahora Esta es La última misión Del juego ¿Por qué no se? Porque Sí, vale Tienes que hacerte Con más de territorios De las bandas En los santos Tenemos que hacernos Con la mayoría De los Territorios De los santos Entonces vamos a hacer Aquí Si nos da tiempo A uno o dos barrios Y ya pues Fuera de cámaras Conseguiré Los demás Y Antes de conseguirlos Guardaré Y ya me dirán Ya Ya sabemos Donde está Smoke Y ya pues No cogeré la llamada Guardaré Y luego Cogeré la llamada En cámara Y eso Vamos a ver Si hacemos Que son bastantes Hay que conseguir Bastantes A ver si hay Vayas Por alguna parte Allá hay vayas Vale, vale, vale Ahí estamos Perfecto Bien Vamos a coger A esta buena gente Porque Sí, así tenemos Más apoyo Aunque no hagan mucho La verdad es que Mis hombres No es que haya No hagan mucho Por desgracia En el juego No son muy Muy importantes Son importantes Pero No hacen tanto O sea La gran mayoría Como no tienen Metralletas grandes Pues no pueden hacer mucho Que para que tengan Esta metralleta Y La Desertigo La La escopeta Desertiarle No La escopeta Esta Pero bueno La La mejor pistola De este juego Para que llame la gente Me entenderás Que se le llama Desert Eagle Pues esa pistola También la obtienen Si Tienes Los 100 Grafitis Que bueno Para conseguir los 100 Grafitis Tienes que mirar Por internet Y la verdad es que es difícil Pero bueno Es normal ¿No? Vale Vamos a ver Si ahora Podemos matar A todos estos Ha sobrevivido A la Segunda oleada Nos queda una Y vamos a ver Este Han salido por ahí Bueno No pasa nada Y lo bueno de esto Es que tenemos Blindaje Infinito Como podéis observar Hay un blindaje Que lo vamos a coger Ahora mismo Es que esta metralleta Es la mejor O sea Esta es la que utilizo yo siempre Para matar Y para todo O sea Es perfecta 50 balas Mucha distancia Y es la Es la mejor Tío de verdad ¿Veis? No sirve para nada Todo esto Mis hombres no sirven Ya Fíjate Han desaparecido Y todo Pero es normal Vale Tenemos blindaje Vale Podemos capturar Unos cuantos más Joder con la puta La puta De la prostituta No De que me cago en la puta Vale Se supone que sigo teniendo Pero yo voy a hacer así Ya os podéis pirar No os necesito Porque no habéis hecho una mierda Directamente no han hecho nada Porque no les he dejado Pero bueno Siempre es bueno Tener a unos cuantos Así que vamos a Obtener a todos esos Para matar vallas Vaya A ver si matan a alguno Y vamos a intentar Capturar el puente Porque me gusta No sé Es Es tontería mía Pero bueno Me gusta tener Los puentes A mi A mi Que sean míos ¿No? A ver si aparecen vallas Se aparecen No aparecen vallas Vaya vallas Vaya con los vallas Vale ya paro No hay vallas Tío Ha muerto No deja munición Bueno munición Dineros Cuando disturbes Ahí hay Vale Perfecto Y a ti te vamos a pegar Un tiro en la cabeza Por quitarme el blindaje Joputa Vale Un montón de dineritos Por favor Venís tío O sea Hay algunos que ni se mueven Al menos este gordo No es vago Al menos no es vago Para que se diga Para que se diga Que todos los gordos Son vagos O flojos Que no eh Ya acabamos de ver Que hay un gordo Que no es flojo Que está aquí conmigo Los otros pues sí Son flojos Hijos de puta Bien Vamos a ver Que vamos a obtener Vamos a obtener Vale Si Los puentes Y La autovía Un poquito Vamos a tener un poquito De autovía Ya conquistaremos todo Sin que vamos a ello Vale Tengo que ir a la munición Y conseguir La munición infinita Que ya sabéis Que hay un Truquito Que hay un fallo del juego Que cuando entras tú a Aunque ya lo sabréis Pero bueno Yo lo digo Cuando entréis a la almería A la munición Pues Si entráis Al campo de tiro Os dan munición De Desert Eagle Munición de De metralleta De esta metralleta Y de Tec 9 O Si Tec 9 Creo que solo con Tec 9 Y Ya con Con la Otvía No Pero no lo sé Todavía bien Claro He probado Con muchas armas Y Con la AK-47 No te dan munición Pero si He probado Con la Tec 9 Con la Tec 9 Me dan Con la Desert Eagle También También Con Con la Con ya está La escopeta Esta escopeta La escopeta de combate También No La escopeta recortada Es con la escopeta recortada Y Creo que ya está Ya con demás No te dan Vale Vamos a ir a por otro barrio Ya que podemos ir ¿No? Ya que tenemos un poquito de tiempo Pues vamos a capturar Los máximos barrios Posibles En este capítulo Y a ver si llegamos A esos 20 likes Que ya sabéis Que pedía 20 likes Y sigo pediendo 20 likes Aunque no lleguemos Pero bueno A ver si en estos capítulos Podemos llegar A esos 20 likes Que la verdad es que me haría Muchísima ilusión Muchísima, muchísima ilusión De verdad Vale Podemos matar a este Porque no nos ponen Dos estrellas Es un pequeño truco Que tengo ¿No? De matar al policía Pero que eres o con Denise más Si no he ido con ella ¿Qué leches? Si no he ido ni siquiera con ella O sea No he ido de citas Pero bueno Ya está Si aumenta Pues bienvenido sea ¿No? Ha sobrevivido A la primera oleada Si Es fácil La verdad es que es fácil Antes me gustaba muchísimo Lo hacía con trucos Y decía ¿Cómo coño? Puedo hacerlo sin trucos Chaval Pero ya luego descubrí Que era súper fácil Hay que Es técnica ¿No? Técnica Hay que saber Hay que saber Y yo soy un puto máquina En esto Vale No he alcanzado Pero bueno No pasa nada Vale Está muy lejos Y eso me toca un poquito La moral A ver si puedo matar A unos cuantos desde aquí Ha sobrevivido A la segunda oleada ¿Veis? Nunca hay que subestimarme Nunca Madre mía Eso ha sido espectacular Vale Joder Tienen que aparecer por aquí Bueno No pasa nada Lo esperamos un pelín Y hacemos así Ahí a la máquina Como en el principio Con Big Smoke Esperenme las misiones Que nos enseñaban A apuntar Y a disparar Desde la cadera Y desde Desde el propio joystick Vale Vamos a ver Estoy aquí Estoy aquí Aquí estoy No Es verdad No me acordaba de eso Y a esto lo matamos ¿Qué pasa? Es barrio Es mío What? Muere Ala Mal por saco Nos dan muchísimos dineros Vale Vamos a poner Vamos a poner el siguiente Barrio Que tiene que estar Por aquí Tienes que tener Muchos huevos Para pegarle al policía Vale Vamos a este sitio ¿Veis? Hay la gente Robando hoteles Y demás Me encantaba Tío Por eso ponía esto Porque me encantaba Creo que mientras me atacaba En el barrio Yo me acuerdo Que si podía Yo creo que si podía Pero no me hagáis Mucho caso Vamos a tener que ir A A A nuestro barrio Qué lástima No sé qué barrio es Pero tenemos que darnos prisa Voy a conseguir este coche Ya que está aquí What? Otro fallo del juego Tío Me está asustando esto ya De verdad Lo estoy diciendo de verdad Pero bueno Espero que no me lo capturen Creo que van a por el mismo de antes Sí Joder He dicho una mierda Vale Pues yo creo que no nos va a dar tiempo a más Vale Vamos a matar a esta peña Ahí estamos Perfecto Nos piramos de aquí Cagando leches Hacemos así Ahí estamos Perfecto Matamos a este Nos queda uno Joder tío Me cago en la puta ya La puta de oros Me cago Ala Tomad por culo Vale vamos a capturar Una más Vale Solo un sitio más Y ya está Que ya vamos por 38 minutos Creo Quita coño Lo he matado Vamos a capturar Uno más Y ya está Vale Ya acabamos el vídeo Dure lo que dure Aunque dudo mucho Que dure 40 minutos O 10 minutos O 8 minutos Lo que viene siendo Capturar este barrio Que creo que este barrio Era doble Vale Era doble Así que vamos a ver Si hay vallas Y ya está Aquí tiene pinta de haber muchos vallas Así que vamos a ver Si hay vallas Vale Vale yo creo que vamos a dejarlo ya Porque tenemos 40 minutos exactos No 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 Vamos a Vamos a capturar Vamos a capturar Y ya está Tomad por saco Matamos a este Porque me sale de las pelotas Tenemos dos estrellas No me gusta eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ti te mato Porque me sale de los huevos Porque puedo directamente Vale No Esa peña no tío Porque voy a matar a mis compañeros Tío Vale Madre mía Ahí en fila Ni en el Call of Duty Chaval Ni en el Call of Duty Madre mía Me estoy hinchando dinero ¿Veis? Era doble Los dos barrios estos Pues eran Me acuerdo Me acuerdo Y eso que hace muchísimo tiempo Pero bueno Me acuerdo Vale Capturamos este Y a tomar por saco el capítulo Y ya está Ya pues En el siguiente capítulo Sería el final ya del juego Así que A ver si llegamos a esos Perdón 40 likes Que de verdad Me haría muchísima Muchísima ilusión Que en los dos últimos capítulos Llegáramos a esos 20 likes O sea No sabéis cuánto Os lo agradecería O sea Estaría Agradecido Para toda mi vida Mira que ya estoy agradecido Para toda mi vida Pues más todavía Tío Sí Más agradecido No podría estar De verdad O sea Os Me haría muchísima Muchísima ilusión De verdad Punto en medio Ahí para que te pueda matar Y esta peña Y esta peña Vale Vamos a ver Si puedo matarlos De esta forma Ah Se viene para acá Pues nada Os mato Y a tomar por saco ¿Veis? Si os dais cuenta Allí Hay un fallo Y es que aparecen Muy lejos Y vienen por aquí Esto es lo malo de esto Pero bueno No pasa nada Los mato en un periquete A ver si puedo Claro está Vale queda uno A ver si aparece Vale ya está El barrio es tuyo Perfecto Pues nada chavales Me voy a despedir aquí Si me voy a despedir aquí Así que nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Si le das un like O lo compartís Se lo agradeceré un montón Ya sabéis que si le das un like Pues me ayudáis muy moralmente De verdad Espero que podamos llegar A esos 20 likes Que de verdad Me haría muchísima Muchísima ilusión Que pudiéramos llegar A esos 20 likes En este capítulo Y en el final Vale O sea en el capítulo final Sobre todo Porque me acuerdo yo Que en el principio del juego O sea los primeros capítulos Tuve muchísimo 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 apoyo Tuvo muchísimos likes Creo que tuve incluso Más de 40 likes Así que os lo agradecería Muchísimo De verdad Os lo tendría Hasta el final de mi vida Agradecidos Que en este juego Que es el mejor juego Que es mi juego favorito Tengamos esos 20 likes En este capítulo Y en el último Vale Así que espero que podáis Ayudarme Que sé que podemos Y vamos a llegar Así que nada chavales Esto ha sido todo Y sin nada más que decir Muchísimas gracias Por estar otro día aquí conmigo Por todos esos likes Todos los comentarios Todo el apoyo Que me dais día a día Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima chavales Y hasta la próxima chavales